amigos hoy voy a preparar ricos taquitos para mi lonche voy a ir a trabajar voy a agregar 4 jitomates una pieza de chile jalapeño y luego dejar cocer para hacer mi lonche voy a cortar hoja de plátano para envolverlo es nosotros utilizamos esta hoja para envolver los taquitos de esta manera ahora si amigos ya está listo el tomate voy a empezar a moler aquí dos dientes de ajo en el molcajete una pizquita de comino ya una vez retirar el tomate que está bien cocido listo para moler que amigos ya termine de moler la salsa ahora voy a echar aceite de cazuela que ya tengo puesto y luego echar la cebolla voy a agregar la salsa que molí y poquito de sal al gusto revolverlo y dejar de hervir entre 5 minutos está lista la salsa ya lo voy a bajar para empezar a enrollar los taquitos vamos a empezar a enrollar los taquitos pasar la tortilla echar aquí aquí tengo la papa ya tengo preparado listo enrollarlo así y acomodar sobre la hoja de igual manera voy a hacerle de más echarle la papa enrollarlo y acomodar yo le voy a agregar la salsa encima en los taquitos así y agregarle queso encima miren esto ya quedó está todo listo para ir a trabajar y aquí ya estoy en la milpa aquí ya llegué ya empecé a chapulear un poquito aquí hay que seguir avanzando miren recuerden aquí el lugar cuando yo vengo a cocinar aquí ya las hierbas ya están bien grandes aquí voy a empezar a limpiar aquí con mi machete miren aquí estoy chapuleando más que uno temporal que llovió hay mucho zancudo pero hay que seguir chapuleando para venir a cocinar aquí en el monte para compartir más recetas aquí yo voy a seguir chapuleando con mi machete y 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